Buenos días a todos, hoy para mí y para todos vosotros es un día especial porque tenemos una compañera vuestra y una vecina de nuestro pueblo, además muy querida por mí porque yo en mi juventud, cuando era mucho más joven, sí que me crié en su barrio y fui vecino de ella y aún recuerdo los, entonces llamábamos trozos de pan que nos daba de merendar porque yo era amigo de su hijo Manolo y siempre tenía un trocito de pan para decir tomar hijos, tomar hijos, entonces se llevaba eso. Hoy para mí de verdad es un honor entregarle una placa muy merecida a Ángela que ha hecho 100 años y lo mismo que se la entrego a ella me gustaría entregarla a cada uno de vosotros, así que pido mucha salud para ella, para todos vosotros y un fuerte aplauso por su centenario. Gracias. Aplausos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así. Un momentinho. Un momentito. Tenga y la foto. Espera un momentito. Gracias por ver el video